Al solicitar una consulta, ¿puedo elegir el médico y la clínica u hospital que prefiera? Tenga en cuenta que puede hacerlo siempre y cuando el médico y la IPS estén dentro de la red prestadora de servicios de la IPS en la que usted está afiliado. Sus derechos en salud son lo más importante para nosotros. Por eso, además de aclarar sus dudas sobre ellos, los hacemos respetar cuando es necesario.